La mejor jugada del partido, la más clara, sin duda, Rivero, que es de los mejores, si no el mejor, cabeceador que tenemos en el fútbol uruguayo. Un formidable remate por arriba, la gran atajada de Casanova. ¡Ay, gol! ¡Rivero! ¡Gol de Gonde, Rivero! Recién avisó, después no diga, el que avisa no traiciona. Hernán Rivero, decía Guillermo, el mejor cabeceador o uno de los mejores. Totalmente de acuerdo. Ahora se tuvo que agachar, vino un centro desde la derecha, tras el tiro de Gina, el centro vino a media altura, se agachó y colocó la pelota con una precisión de cirujano. La metió en la escuadra, en el 7, como dicen los italianos. Amigos oyentes de Oriental, golazo de Rivero que empezó a abrir su valijita de goles en los últimos partidos, Rivero está marcando. Lo ponen para eso, exactamente a los 28 minutos de este primer tiempo está ganando Wander de visita, Wander 1, fin exigro. Cuando no lo merecía el equipo bohemio porque estaba siendo superado por el centro atlético Phoenix, tiene que jugar mucho más. Wander, bueno, apareció Rivero, decíamos, uno de los mejores cabeceadores que hay en el fútbol uruguayo. Por arriba siempre lastima, apareció en primera instancia y después en segunda para poner el gol, un gran cabeceazo entró en el ángulo. Wander tiene esto, puede jugar mucho más, pero si no le salen las cosas por abajo, por arriba puede lastimar y mucho porque tiene a Hernán Rivero. No le merecía, gana el visitante 1-0 en el Capurro. Habitab, hacemos la vida más fácil. Mendes, el jugador de Wander, ¿cómo es el nombre, Bruno? ¿Me dijiste? Mauro. Mauro, Mauro, correcto. Está en la cancha el jugador Mauro Méndez. Ahí la vino a buscar, ahí está, lo sacudieron, ya se la sacaron. Recibió el bautismo del juego. La penota colocada hacia la izquierda, Alfaro la lleva, la pasa mal para Sosa. Que no puedes creer cómo se la tiró a la espalda. Muy marcado, le sacaron el balón. La pelota es de Mauro Méndez, se quiere meter entre dos, se pasó nomás, está en la medialuna. Si le abre la izquierda es penal, es penal, es penal, es penal. Penal para Wander, señores. El faul existió, el faul existió. La duda mía era adentro o afuera. El árbitro en primera instancia dudó, esperó un segundito y señaló el disco blanco, señaló penal. Cayó dentro del área. O sea, qué jugada de Mauro Méndez. Preguntamos por él recién, cómo era el nombre. Acá estoy, se presentó, pasó entre tres. Se llevaba la pelota para hacer el gol hasta que lo derribaron. Cobró fuente penal, nada para discutir. Guillermo, muy seguro en Oriental. Seguro como Ayala, 80 años, ofreciendo repuesto seguro. Por orden cronológico, el cambio fue posición por posición. Número 9 por número 9, pero no siempre. Eso quiere decir que se mantenga todo igual. Las características de Méndez, muy diferentes a las de Rivero. Esto que hizo Méndez de sacarse tres hombres de encima, una carrera de 20 metros, no lo podía hacer Rivero, por características. Nuevamente decisivo. El atacante bohemio en el partido anterior vino a definirlo en la hora y en este consigue el penal que además va a ejecutar. Después lo otro, la infracción, para mi gusto, existe. Hay una barrida, hay una falta y también entiendo como el árbitro que es dentro del área. Correcto, penal que el propio Mauro Méndez va a rematar. El hombre entró con unos bríos extraordinarios y le cambió la historia al partido. Una jugada que no se había visto encarar, pasar entre tres jugadores hasta que lo derribaron. Va a tirar de derecha Mauro Méndez, arco de César Amayo Gutiérrez. El patrón de miradas, el cerro, mira esta jugada aquí en el capurro. Tiro penal que tiene Wonders para seguir avanzando y sacar una ventaja para mí indescontable. Gana uno a cero, va Méndez, ¡gol! ¡Gol de Wonders, Méndez! Méndez, un derechazo cruzado a media altura y junto al caño derecho. Yo creo, señores, que esto se cierra. Para mí, Tamanana, exactamente a los 33 minutos de este segundo tiempo, un penal que a él le hicieron, él lo ejecutó de manera magnífica. Gana Wonders, dos a cero y se sube a la punta del torreo, apertura. Toda del entrenador poner a Méndez para que además le dé la respuesta del gol. En definitiva, mucho mérito del propio jugador. En el último compromiso, Méndez en la hora le dio la victoria al Montevideo Wonders. Y ahora ingresó en la primera pelota que tocó. Se sacó tres sombras de encima, una carrera de 20 metros. Le cometen el penal, él mismo lo ejecuta, cruzado contra el palo, mucha potencia. Adivinó el arquero, pero fue tan fuerte que nada pudo hacer. Gana Wonders en un segundo tiempo muy entreverado, donde el equipo de Fénix no le encontraba la vuelta. El bohemio dejó de atacar. Encuentra el segundo gol que, para mi gusto, es decisivo en este compromiso. Habitab, hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! Va Córner para el equipo de Fénix que tienta el milagro. Cabezazo que se va, desviado por el otro lado, sigue el peligro, el remate al arco, Córner. Me sirve, dice el hincha de Fénix, me sirve. Tiro de esquina desde la derecha. 46 minutos de 51. A la dos seis, el árbitro Fuentes, Córner. Que desde la derecha va a tomar el conjunto de Paya. No se entrega ni abajo el agua. Córner que hace Roberto Fernández. Se penota al segundo palo. Saca el chileno Bravo. Captura el rebote de Argachá. La juega hacia atrás para Juan Alves. Juan Alves se ve asediado por Riolfo. Toca por abajo para la ubicación de Alfaro. El número 14 le levanta un pase muy bueno para Gonzalo Vega. Este la para y encara la marca de Acosta. Siempre con el balón Vega se saca dos de encima. Se frena, engancha, la pierde, la recupera. La cambia bien hacia la derecha. Sale Paya. Que juegan las dos bandas. Siempre, siempre es una rueda de auxilio. Muy bien Paya. Y tira bueno centro. La pelota de Wunder va atacando con Méndez. El autor del segundo colocó para el chileno. Centro de Bravo. Paya, gol. Gol. Gol de Wunder Paya. Paya de cabeza. Manual del contragolpe perfecto. Así sale un equipo con tres toques para liquidar a su rival. Fue realmente un escuadrón muy peligroso para el equipo de Feni. Venía por derecha. Venía por el medio. Define en el segundo palo quien inicia la jugada Paya. Por muy valioso. A veces no brilla. Pero rinde. Rinde un montón. Centro a la cabeza de Paya y Wunder clava al tercero. Creo que se ha abultado el score. Para lo que pasó en la cancha. Pero esto habla del aprovechamiento de las chances y la oportunidad. Cuarenta y siete minutos. De este segundo tiempo marca el tercero el bohemio que golega tres a cero en el capurro. En un partido que ya está totalmente desfigurado. Producto de la necesidad de Feni de ir a buscar al menos un gol. Wunder de contragolpe con el equipo que tiene en cancha puede hacer mucho daño. Y fue lo que sucedió en este tanto. Lejísimos de un tres a cero lo que fue el compromiso. No es merecida esta diferencia entre ambos equipos. Pero termina pegando los momentos juntos. Este equipo de Wunder para quedarse con la victoria. Habitab, hacemos la vida más fácil.